Luego de que al menos 80.000 árboles fueron talados o dañados en el parque ecológico entre nubes, la Secretaría de Ambiente de Bogotá rechazó la acción realizada por tierreros que instrumentalizan a las personas más vulnerables y les ofrecen suelo y protección en áreas ambientales protegidas del distrito, donde está prohibida su construcción. El Polígono de la Esmeralda tiene 31 hectáreas, de las cuales cerca de 18 se han visto seriamente afectadas por las actividades de construcción y ocupación ilegal. La pérdida de cobertura vegetal corresponde a bosca altoandino, por lo que su impacto negativo es aún mayor y su recuperación completa puede tardar décadas. Tras la recuperación del parque ecológico, la Policía, en conjunto con la Fiscalía General, capturaron a nueve personas señaladas de ocasionar los daños en este ecosistema del suroriente de la ciudad, a las cuales se les imputará cargos por el delito ambiental.